Aleluya, gloria a Dios, Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, alábalo por siempre y para siempre. Me viste a ti cuando nadie me dio, me amaste a ti cuando nadie me dio, me amaste a ti cuando nadie me dio, nadie me dio, y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a ti. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. más te amo más que a mi vida te amo más que a mi vida te amo más que a mi vida te amo más que en 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 mi vida y me diste un nombre yo soy tu niña la niña de tus ojos porque me amaste a mí y me diste un nombre yo soy tu niña la niña de tus ojos porque me amaste a mí me amaste a mí